Una colaboración con un hombre o con una mujer, sea de mi país o sea de otro país, no quiero que molesten, ¿vale? Y sobre todo, no novelas. O sea, podrán ver videos bonitos de una amistad, de una amistad, pero no novelas, gente. Ya no. O sea, hasta que no llegue la persona indicada a mi vida, pues, yo voy a estar haciendo colaboraciones, nada más. Y obvio, también dándole el 90% a lo que es esto, las batallas, los eventos, el top mundial, todo esto. Porque eso me ha dado una reputación muy grande, demasiado grande, que hay muchas personas que me respetan. La cual yo a esas personas las respetaba bastante y ahora esas personas me respetan mucho por esta magnitud de poder que se puede brindar en esto. ¿Ok? ¿Recién te das cuenta? No, hace tiempo me he dado cuenta, solo que en este tiempo he estado recibiendo consejos, hablando con muchas personas. Y pues son cosas que uno tiene que arreglar en su vida, ¿no? Muy aparte de que, pues, también quiero emprender, quiero hacer mis emprendimientos. Por más que muchos se burlen, yo sé que esto va a ser un éxito. Porque ya hemos hecho muchas ventas, pero todavía no sale el logo oficial porque nos hemos demorado en tratar de patentar unas palabritas que sean bien bonitas. Porque las que yo quería, pues, ya estaban patentadas, ¿saben? Y hace mucho tiempo, entonces cambiamos, estuvimos cambiando. El equipo estuvo cambiando, cambiando, cambiando. Pero ya estos días ya sale la marca de ropa y todos van a poder llevar. ¡Ey! Si quieren pueden llevar un polito así, miren, miren. ¿Ven este polito? Con su nombre atrás, para entrenar. Está bien bonito esto, está bien chulo. Bueno, me voy a cambiar ropa por mientras que hago unos guantes. Y si me ven un poquito más marrón es porque he estado saliendo al sol, he estado saliendo de casa. Pero no me veo tan marrón, pero yo sí, cuando me veo el espejo me veo chocolate. Ya les dije, voy a iniciar de cero. No quiero que se molesten con nadie, ¿vale? Si es que me encuentro con una persona con la que tuve problemas, pues, solo olvidemos el pasado. Voy a iniciar de cero, ¿vale? Para no... para comenzar nuevamente. Voy a ser más calmado, más relajado. Ya no voy a molestar tanto a los oponentes a menos que él me busque. Espero que sepan comprender, ¿ok? ¿Vale? Por favor, gente. Es muy malo tener problemas con todos. Obvio que, sí, alguna persona, sí, que me rasquen las pelotas como ese sapo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su mascota? Bueno, no lo mencionen, ya. Ya, ese sí, lo mando a tomar por cul... Pero a las personas de acá, a mis compañeros, pues, sí, vamos a tratar de hacer una nueva amistad. Pues, es como un colegio. Tienes que abrir el cacharro. Por más que te... Tienga bronca con ese loco, pues... Darse la mano y decir, eh, ya. Pasó, ¿no? Las cosas que pasaron en el pasado, pasaron. Ya, sigamos. Y, bueno, ¿qué tal les parecen mis decisiones? ¿Les parecen mal, bien, más o menos? Depende de ustedes, porque yo siempre escucho a mi comunidad, la verdad. Mi comunidad, para mí, está arriba de todo, la verdad. Arriba de todo. Ustedes son lo más más. Lo más más, la verdad. Pero eso sí, pues... Tendría que relajarme, porque a veces yo digo algo y luego no lo cumplo. Por eso ahí necesito la ayuda de ustedes. Si ven que tengo cara de estúpido a la hora de ver a una mujer, digan, hey, relájate. Y yo me relajo. Podré ser coqueto, sí. Podré ser coqueto. Eso... Eso es normal en mí, en mi naturaleza. He estado durante tres años coqueteando a miles y miles de mujeres por mi contenido de Omegle. ¡Y volvió Omegle! ¡Ey, amigos! Omegle volvió, me escribió, me dijo que hay que hacer una colaboración. Te extrañamos acá. Volvió Omegle. Hablando de Omegle, volvió, gente, sí. Entré una horita, una horita, y pues me reconocieron la mayoría de personas. En Omegle me recono... Hay muchas personas que entran para verme, porque yo era muy conocido. Era uno de los tops mundiales en Omegle. Por el contenido que hacía. Era un poco humillante, pero gracioso. Y a mí en esos momentos me valía madre todo lo que me digan. Hoy en día también. Bien. Pero bueno, volvió Omegle. Había muerto, pero volvió. Tal vez entre y saque unos videítos solo para el recuerdo, ¿no? Para que ya ver los videos decía y diga... Y ponga musiquitas antiguas. Sí, tal vez pueda subir un video. No estaría nada mal. Está muy bonito, la verdad. Está muy bonito como está ahora. Han actualizado muchas cosas, han puesto muchos filtros. Pero bueno, volvió el lugar donde nací. Eso me pone muy feliz. No te lo voy a negar. Vamos a conectar un nuevo vínculo. Quiero vínculos amorosos. Y poder aceptar sus perdones. Acepto sus perdones. De las personas que tuvimos algunos roces. Voy a aceptarlo.